arranca los competidores la partida es bastante pareja en la segunda competencia de la tarde salta rápidamente por la parte interna el ejemplar Cabernet a tomar la punta ataca por el centro Matt Carter se acomoda en el segundo en el tercero Tom Bombon Dill en el cuarto aparece el caballo Rantanen luego trata de movilizarse el 5 el caballo Mesa Empire penúltimo para el 8 el ejemplar Mi Macho mientras que el número 3 Divine Feminine se ha quedado en la última colocación Cabernet por dentro Matt Carter por la parte está en la pelea en cabeza a cabeza en 22 exactos el primer cuarto de milla Rantanen a la expectativa está en el tercero en el cuarto Tom Bombon Dill luego trata de movilizarse el caballo Mesa Empire en el penúltimo se queda el caballo Mi Macho mientras que el 3 el caballo Divine Feminine está en la última colocación domina Cabernet por fuera Matt Carter sigue presionando Matt Carter intenta desplazar al 1 Rantanen está en el tercero en el cuarto intenta acercarse el número 5 Mesa Empire cuando ingresan ya a la recta final de Santanita Par es la segunda de la tarde Matt Carter está en punta sigue la presión del 1 el caballo Cabernet en el tercero intenta acercarse el tordillo Tom Bombon Dill por la parte externa dominando la prueba Matt Carter con Diego Herrera sigue la presión del 1 por la parte interna solamente a medio cuerpo pero se escapa Matt Carter el pupilo de Leonard Powell en gran carrera ganó Matt Carter número 7 en el segundo para Cabernet tercero para Tom Bombon Dill cuarto para Divine Feminine ¡Gracias! 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 ¡Gracias!